Con Colgate empieza el día, chiqui 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 Y después del desayuno, chiqui 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 Qué buen estuvo la comida, chiqui 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 Luego de la siestecita, chiqui 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 Y al llegar a compartir, chiqui 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 Hacen aire a demostrar, chiqui 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 La sonrisa más bonita, chiqui con chiqui 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 Colgate Dientes limpios, sanos y felices, sólo con Colgate Chiqui 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 chiqui